Sé que el sábado ha estado de cumpleaños. Sé que eso le da una madurez. Y la tiene preparada para esta prueba. Así que le pido por favor que la cumpla en 3 2 1 ¡Adelante señorita Angie! ¡Vamos Angie! ¡Lista Angie! Recuerda, no es necesario que agarres la cinta. Es importante que vayas a tu ritmo pero que logres lanzarte para así asegurar que darte competencia. ¡Vamos! Toda tu familia te está mirando en este momento, Negrita. Todos tus fanáticos. Todo el Perú que pedía que regreses al programa y que no quiere que te vayas. ¡Vamos Angie Arizaga! ¡Aquí va Angie! ¡Va a subir Angie! ¡Vamos Negrita! ¡Vamos! ¡Sin pesarlo! ¡Ya llegaste! ¡Ya lanzaste! ¡Bien! ¡Viene la cinta Angie! ¡Bien Negrita! ¡Angie va Angie Arizaga! ¡Bien Angie! ¡Bien Angie! ¡Bien! 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 ¡No quería ir a la zona de reserva de ninguna manera! ¡Bien! Ella dijo que lo iba a intentar y lo logró. No solamente lo intentó. ¡Lo logró! ¡Bien Angie Arizaga! ¡Bien Negrita! ¡Sé el temor que te da Angie! ¡De verdad! ¡Bien Angie por la campana! ¡Ven para que termines tu faena! ¡Mira! 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 ¡Bien Negrita! ¡Bien Negrita! ¡Saltó Angie! ¡Saltó! Por lo tanto Angie Arizaga entonces se queda en el programa y continúa en competencia. El punto es para Rosángela Espinosa. Aquí está Angie en la repetición del salto. Ella optó por tomar la cinta y el dado favorece al equipo de los combatientes por el mejor tiempo de Rosángela. ¡Bien Negrita! ¡Bien! 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 ¡Bien Negrita! ¡Bien Negrita! ¡Bien Negrita! ¡Bien Negrita!